Música Hola que tal, buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona En lo que va del año, en la ciudad de León se han detectado 63 centros de rehabilitación que no contaban con los permisos correspondientes para la regularización de estos servicios en materia de ordenamiento territorial y uso de suelo La Dirección General de Desarrollo Urbano informó que en estos inmuebles se ha colocado el sello de clausura para preservar los derechos de personas que reciben servicios como internos Es decir, la clausura permite un acceso y salida para garantizar su libertad de tránsito o que puedan ser trasladados a otros centros por sus familiares o a sus domicilios en tanto se regulariza la actividad Alejandra Gutiérrez informó que desde hoy surte de efecto la solicitud de licencia a la diputación local para concentrarse en el inicio de su campaña en la búsqueda de la presidencia municipal de León Adelantó que pese a las condiciones de inseguridad no solicitará ningún apoyo de protección durante campaña Desde el martes presentó el oficio de su solicitud de licencia mientras que en su lugar llegará Beatriz Yamamoto Las autoridades estatales aseguraron que no dejarán de buscar las opciones para que Guanajuato pueda adquirir vacunas contra la COVID-19 ahora que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que esto será posible Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud en la entidad, señaló que la búsqueda ya tiene tiempo pero ahora será más exhaustiva Luego de este permiso, el mandatario estatal Diego Sinue Rodríguez Vallejo anunció que se explorarán todas las áreas para traer la vacuna y aplicarla a los guanajuatenses Se tiene pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo